¡Hola! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien, gracias, mire! ¡Muy bien! ¿Cómo están todos, amiguitos? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Cómo están todos? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me da mucho gusto estar en esta super celebración! ¡Yo vine porque escuché que me estaba gritando con mucho apuro, con mucho esfuerzo! ¡Pero saben una cosa! ¡Yo vine a esta fiesta, pero la verdad es que no sé en qué estamos celebrando! ¡Ni quién es la festejada o el festejado! ¡Ni quién presentó el pastel! ¡Ni nada de eso! ¿Ustedes sí saben quién es el festejado o la festejada? ¡Aleluya! ¿Cómo se llama? ¡Aleluya! ¡Vamos a hacer algo bien, bien fácil! ¡Yo me voy a dar la media vuelta! ¡Me voy a tapar mis ojitos! ¡Que nunca los puedo cerrar! ¡Quién sabe por qué! ¡Pero me voy a tapar mis ojitos! ¡Y cuando todos cuenten hasta tres! ¡Mi amiga Valentina va a estar atrás de mí! ¡Y dice! ¡Una! ¡No me van a pongar! ¡Cuenta! ¡Dice! ¡Una! ¡Si me doy la cuenta allí! ¡Valentina! ¿Dónde estás Valentina? ¡Mite mío! ¿De dónde? ¡Ah! ¿Es lo que está aquí en frente de mí? ¡Sí! ¿Lo que le está cargando a una señora muy guapa? ¡Sí! ¡Sí! ¿Es su mamá? ¡Sí! ¡Wow! ¡Pero mi niña! ¡Cómo has crecido! ¡Y qué bonito cabello! ¡Tu madre sí que te lo cuenta! ¡Déjame un aplauso para la despegada! ¡Oye, mi hijita! ¿Cómo te llamas? ¿Valentina? ¡Oye, Valentina! ¿Y ya te habéis tenido muchos regalos? ¡No! ¿No han habido muchos regalos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! Pero a mí me gustaría darte un bonito regalo con la ayuda de todos, todos tus invitados. Pero para poderte dar este bonito regalo yo quisiera invitar a alguien con mi especial. ¡Sí! ¡Algo de... ¿Quién? ¡Micky Mouse! ¡Sí! ¿Quién es mi hijita Mickey Mouse? ¡Sí! ¡Sí!